Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte de estas actividades. Vamos a hacer la actividad 4, 5 y 6, que corresponde a la semana número 1 del proyecto número 1. Entonces vamos a empezar con esta actividad número 4, que se llama Guerra con el Perú. Entonces vamos a aprender sobre un poco esta guerra que pasó hace muchos años, entre Ecuador, nuestro país, y Perú, que es otro país que está justo al lado nuestro. Entonces dice leer el texto sobre la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú. Fronteriza, ¿por qué? Porque pasó en la frontera, ¿no? Frontera es el lugar donde se topan dos países que estén al lado. Entonces dice, el Perú y Ecuador sostuvieron desde su independencia a principios del siglo XIX. Entonces, ¿cómo se lee? Estos son números romanos, ¿no? Entonces la X significa 10, 10, y este palito significa 1. Entonces, es un poco raro cómo leer esto, pero prácticamente el 10 se suma a esto de acá. Entonces es 10 más 9. Entonces, ¿cómo sacamos el 9? Se resta el 10 menos 1. Yo sé, es medio complicado, pero el punto es que es siglo XIX. Entonces, 10 más 9. Entonces, a principios del siglo XIX y hasta 1998. Entonces dice que una disputa territorial, o sea, estaban peleando sobre el territorio, prácticamente estaban teniendo conflictos sobre quién en verdad se merece el territorio de estos países, ¿no? Y aquí dice específicamente regiones amazónicas y de los Andes. Amazónicas es del oriente y de los Andes es la sierra, ¿no? Que ha constituido el más largo conflicto de estas características en el hemisferio occidental. Entonces dice que estos dos países, desde hace mucho, mucho tiempo, tuvieron una disputa territorial. No siempre están ahí que pelean, que no, que este es mi territorio, este es mi territorio, etc. Entonces, especialmente entre la Amazonía y los Andes, ¿no? El enfrentamiento se convirtió durante dos siglos en el principal factor de las relaciones peruano-ecuatorianas. Entonces, durante dos siglos, este problema fue lo más importante que tenga que ver entre Perú y Ecuador. No hay nada más importante, ¿ok? Entonces, entre dos siglos, imagínense, dos siglos, doscientos años, esto era lo más importante. La guerra peruano-ecuatoriana, no, la guerra entre Perú y Ecuador, o también conocida como la guerra del 41, por el año en que se desató, fue una de las tres disputas de armadas libradas entre estos países latinoamericanos. Entonces dice que esta guerra, que también se llama la guerra del 41, ¿por qué? Porque empezó en el año 1941, dice que es una de las tres. Hubieron tres disputas de armadas, significa que hubieron tres enfrentamientos armados, ¿no? Entre estos países, entre Ecuador y Perú. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? No, no es el primero, no es el único, es uno de tres. Entonces, aquí podemos ver cómo hay un conflicto andante, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos leído esto, vamos a hacer esta parte. Dice, realiza el organizador gráfico llamado 3-2-1. Así se llama el organizador gráfico. De acuerdo a las siguientes instrucciones, entonces dice. Primero, coloca tres ideas que sabes de la guerra con el Perú. Entonces, aquí les hice un pequeño ejemplo. Ya, entonces, ese es un ejemplo. Pueden usar este ejemplo, pueden hacer como ustedes deseen, ¿ok? Ustedes pueden usar su imaginación. Entonces, aquí, claro, tienen la idea central, que es la guerra con Perú, no la guerra de Ecuador con Perú. Y tienen las tres ideas aquí. Como está pidiendo, coloca tres ideas. Entonces, en base al texto, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí, fue una de las tres disputas armadas, ¿no? Aquí podemos poner que esta es una idea. Ya, vamos a poner en amarillo. Entonces, digamos que una de las ideas, de las tres ideas, es esto. Que esta guerra fue una de las tres disputas armadas. Otra idea importante puede ser que se llama la guerra del 41. ¿Por qué? Porque empezó en 1941. Puede ser una idea importante, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que escoger tres ideas importantes del texto y las ponen aquí. Una, dos y tres, o como ustedes quieran. Entonces, después de haber hecho eso, dice, plantea dos preguntas sobre la guerra con Perú. Dos preguntas. Entonces, tal vez algo que no entendieron. Tal vez algo que quieren, como que expandir su conocimiento. Algo más que quieren conocer. Tal vez exactamente en qué día empezó, en qué mes. Yo qué sé, cuánto duró, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue el resultado, tal vez, de la guerra, etcétera? Entonces, pueden ponerlo aquí abajito. Abajo del gráfico pueden poner sus dos preguntas. Esas son las preguntas que quieran. No hay problema. El tercer elemento dice, dibuja un gráfico que represente la guerra con el Perú. Entonces, ahí sí ustedes pueden hacer que sus imaginaciones vuelen. Ahí sí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden poner, no sé, los dos países peleando en la sierra, en las montañas, en la Amazonía, yo qué sé, con helicópteros, lo que ustedes quieran, ¿ok? Ahí pueden usar sus imaginaciones. Pueden buscar imágenes en internet, lo que ustedes deseen, ¿ok? Pero tienen que poner un gráfico que represente la guerra con el Perú, ¿de acuerdo? Entonces, después de haber dicho eso, vamos a leer un pequeño dato curioso. Dice, ¿sabías que la guerra terminó el 31 de julio del mismo año? Entonces, no duró mucho. El mismo año, 31 de julio. Mediante la firma del protocolo de Río de Janeiro en el gobierno de Carlos de Arroyo del Río, diseñado para poner punto final al enfrentamiento entre ambas naciones. Entonces, dice que esto de aquí, protocolo de Río de Janeiro, esto es como que una reunión entre estos dos países, ¿no? Que tomó lugar en Río de Janeiro, en Brasil, en otro país, para prácticamente negociar la paz, ¿ok? Prácticamente negociar que haya paz, que haya paz, que se acabe la guerra y que todo esté bien, ¿no? Ecuador tuvo que aceptar la libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales, permiso para establecer dos embarcaderos comerciales en sus orillas y la pérdida de más de 300.000 kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano. Entonces, ¿qué dice que pasó? Dice que después de estas como negociaciones, Ecuador, o sea, no quiero decir que perdió, pero, o sea, no salió muy favorecido, ¿no? Dice que primero tuvo que aceptar la libre navegación del río Amazonas. ¿Qué significa eso? Que Ecuador ya no tenía jurisdicción en el río Amazonas. O sea, no es que Ecuador podía decir Perú no puede navegar por el río Amazonas, sino que Ecuador tuvo que aceptar que cualquiera pueda navegar por ese río. Y sus afluentes septentrionales, o sea, los ríos que salen del río Amazonas, ¿no? También tuvo que dar permiso para establecer dos embarcaderos comerciales en sus orillas, ¿ya? Y lo más importante y lo más grande, perdió 300.000 kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano. Imagínense, Ecuador perdió 300.000 kilómetros cuadrados de territorio en estas negociaciones, ¿ya? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que pasó en esta guerra, ¿no? Pues bueno, después de esto dice Realiza un organizador gráfico llamado espina de pescado. Ayúdate del texto anterior, ¿no? Estos textos. O pide ayuda a un adulto. Entonces, aquí dice, nos da los elementos, ¿no? Cabeza, espinas superiores, espinas inferiores y cola. Entonces, aquí les tengo un ejemplo cómo debería ser, ¿no? Puede ser así o puede ser dado la vuelta, como ustedes quieran, pero esta es la idea, ¿no? Entonces, esta es la cabeza, ¿no? Estas son las espinas superiores, espinas inferiores y la cola, ¿ok? Entonces, en la cabeza dice, ubica el tema de estudio guerra con el Perú. Entonces, en esta sección de aquí van a ustedes a escribir guerra con el Perú, el título, ¿no? En esta sección de acá, espinas superiores, dice Señala las causas que provocaron la guerra, ¿ok? Entonces, las causas. Aquí podemos identificar las causas. Una de las causas es que hay una disputa territorial por bastantes años, ¿no? O sea, siempre ha habido este conflicto territorial para determinar de quién es ciertas áreas, ¿no? Entonces, disputas territoriales puede ser una causa. Entonces, eso lo ponen en espinas superiores, ¿ok? Las causas. Espinas inferiores señala las consecuencias o impactos de la guerra. Entonces, en la parte de abajo van a poner consecuencias. Por ejemplo, que tuvieron que Ecuador tuvo que dar 300.000 kilómetros cuadrados, imagínense. Esa es una de las consecuencias, ¿no? Entonces, otra consecuencia también puede ser las muertes que fueron causadas en la guerra, no las muertes de los soldados. Entonces, todo eso va en las espinas inferiores. Finalmente, la cola, ¿no? Esta sección de aquí, dice Escribe y comenta sobre la solución del conflicto. Entonces, esto es más o menos como su opinión, como una reflexión, ¿no? Entonces, ustedes tienen que poner su comentario de manera, este, basándose en el texto que acabaron de leer. Prácticamente poniendo qué creen ustedes estuvo bien, estuvo bien que se haya llegado a la paz, estuvieron bien la solución, las consecuencias, etc. Entonces, como una conclusión, una reflexión en esta parte acá de la cola, ¿no? Entonces, comentan sobre la solución del conflicto, sobre lo que leímos aquí. Aquí, ¿ya? Entonces, bueno, con eso acabamos la actividad 4. Ahora vamos a hacer la actividad número 5. Actividad 5 dice conciencia corporal. Pide ayuda a un acompañante y realiza la siguiente actividad. Entonces, con un pedazo, primero, con un pedazo de ladrillo o una tiza, dibuja en el piso la silueta de tu cuerpo. Entonces, se acuestan, no se acuestan, y esta otra persona les dibuja la silueta. Puedes acostarte y que alguien traza tu figura. A continuación, coloca los nombres de las partes del cuerpo en la silueta. Y después, con una ficha, puede ser piedra, peluche pequeño, moneda, e inicia el juego. Entonces, antes de hacer esto, coloca los nombres de las partes del cuerpo en la silueta. Entonces, van a poner brazo, mano, pierna, si me entienden, ¿no? Cabeza, etc. Entonces, ponen los nombres de las partes del cuerpo y luego van a hacer lo siguiente. Con una ficha, que puede ser una piedra, peluche pequeño, moneda, etc. Van a iniciar el juego. ¿Cómo va a ser el juego? Dice, toma la piedra, o peluche, o moneda, lo que sea, y la van a lanzar adentro del cuerpo, ¿ok? A donde sea que caiga. Luego dice que van a saltar de donde ustedes están, van a saltar a donde llegó la ficha. Entonces, si ustedes están parados arriba de la cabeza, ¿no? y digamos que la ficha cayó en la pierna, ustedes van a saltar hacia la pierna, ¿ok? Luego dice, repite este juego las veces que puedas. Entonces, van a coger la ficha y van a lanzar, caen, yo que sé, en la mano, saltan a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice gimnasia cerebral. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Que es de gimnasia cerebral. Dice, toma tu nariz. Entonces, vamos a tomar la nariz con la mano derecha. Mantén esa posición. Y con tu mano izquierda, toca tu oreja derecha. Entonces, vamos a dar como que la vuelta a la mano izquierda y vamos a tocar la oreja derecha. Y se cambia con velocidad la mano izquierda a tu nariz. Entonces, vamos a cambiar. Ahora la izquierda ya no va en la oreja. Ahora va a ir a la nariz y la mano derecha a la oreja izquierda. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo esto rápido. Entonces, empezamos. Con mano derecha en la nariz, mano izquierda en la oreja. Vamos a cambiar rapidísimo. Y cambiamos, ¿no? Y mano izquierda en la nariz y mano derecha en la oreja izquierda. Y se repite esto frente a un espejo y compite con algún familiar. Entonces, el que más rápido haga, gana. ¿De acuerdo? Entonces, es un pequeño ejercicio de velocidad, ¿no? De gimnasia cerebral. Después de eso, aquí dice actividad número 6. Entonces, la actividad 6 es en inglés, se llama an eco-friendly school. ¿Ya? ¿Qué significa eco-friendly school? Más o menos como, eh, que sea favorable para el medio ambiente. ¿No? Una escuela que tenga, que tenga en cuenta el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, Objective. Students will understand some important ideas to protect the environment. De nuevo, Objective. Objetivo. Students will understand some important ideas to protect the environment. Entonces, se está diciendo que el objetivo es que los estudiantes van a comprender las ideas, unas ideas para proteger al medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí dice, Read the article and answer the following questions. Dice, Read the article and answer the following questions. Y luego, en base a este artículo que vamos a leer, vamos a responder estas preguntas. Entonces, dice, Nueva Esperanza es el school en Cabuyal, close to Hama, in the province of Manabe. It started in 2008 and it protects the environment. It is one of 80 eco-friendly schools because it has an ecological structure that uses only local materials like wood, sugar, cane, and palm leaves. It uses education based on motivation and gives students the skills they need. The local community pays for the school. It is not on the street but next to the ocean so students study enjoying the breeze and waves. Entonces, prácticamente está hablando de esta escuela, ¿no? La escuela se llama Nueva Esperanza, ¿no? Que está en la costa, está en Cabuyal, cerca de Hama, no sé si ustedes ya los conocen, en Manabí, ¿no? Entonces, está hablando de que esta escuela es este, o sea, tiene en mente el medio ambiente, ¿no? Es amigable con el medio ambiente, usa bastantes materiales que son ecológicos, su educación prácticamente motiva, trabaja motivando a los estudiantes para que sean respetuosos al medio ambiente y que tengan las habilidades necesarias y dice que la comunidad local es la que paga para la escuela, ¿no? La comunidad paga para la escuela, dice que no está en una calle sino que está en el océano, para que los estudiantes, qué chévere, imagínense tener la escuela al lado del océano y pueden estar al lado de las olas y de la brisa, ¿no? Entonces, vamos a empezar respondiendo a las preguntas. Entonces, aquí dice, ¿cuándo abrió la escuela? Nos está preguntando ¿cuándo abrió la escuela? Entonces, aquí dice, it started in 2008, aquí dice, it started in 2008 in a protected environment. Entonces, aquí nos está diciendo 2008, entonces, aquí podemos poner lo que dice aquí, 2008, ¿ok? Luego, who pays for the school? ¿Quién paga para la escuela? ¿Se acuerdan que les dije quién paga para la escuela? Aquí dice, la local community, la comunidad local. The local community. ¿Ya? Entonces, aquí, who pays for the school? The local community. ¿Ok? What does the school give the students? ¿Qué, qué? A ver, aquí está preguntando ¿qué le da la escuela a los estudiantes? ¿Qué le está dando? Aquí dice, eh, use education motivation to give students the skills they need. It gives the students the skills they need. Aquí está respondiendo. Entonces, y nos pregunta, ¿qué le da la escuela a los estudiantes? What does the school give the students? It gives students the skills they need. ¿Ok? ¿De qué le está dando? Le está dando las habilidades que en cita. Why is it eco-friendly? ¿Por qué es? O sea, la razón. ¿Por qué es amigable con el medio ambiente? Entonces, aquí dice, eh, because it, it has an ecological structure that uses only local materials like wood, sugar cane, palm leaves. Entonces, usa materiales ecológicos. ¿Ok? Entonces, es una escuela amigable con el medio ambiente porque está usando estos materiales ecológicos que claro, son buenos para el medio ambiente, no contaminan, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Entonces, bueno, con esto acabamos las actividades de la semana número uno. Muy bien. Por favor, ustedes ya saben, como siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, escríbanlo en la sección de comentarios de abajo del video y trataremos de responderles lo más rápido posible. También pueden acceder a nuestra página web, el link está en la descripción y hay una sección para contactarnos también. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Por favor, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente video. Chau y que pases bien. Chau.